y hay algo allí y blanco pero no está muy muy retirado si estoy acá pronto aquí muy leve hola amigos muy buenas noches a todos ustedes pues aquí me encuentro en el cementerio dolores los olvidados en tecomán colima amigos pues aquí hay un vídeo que se hizo muy viral de una niña que entraron a explorar unos muchachos de aquí de pues de esta ciudad y el que nos va a contar pues todo las historias porque mi compa munra blot está aquí fue el que pues estaba preguntándole a mi compa el velador todas las historias de este lugar compa munra blot y después estamos aquí en el cementerio de tecomán colima compa un cementerio que se volvió pues viral por estos chavos que ya mencionaba este estos chavos pues entraron ahora sí que de contrabando se volaron la barda y es en esta zona payaso donde donde ellos empiezan a grabar y este y salen corriendo a captar a una niña vestida de blanco y ellos salen suben a la barda y arriba de la barda graban y ven a la niña en uno de estos pasillos bueno en este pasillo se puede ver muy clara la niña se hizo muy viral ese vídeo y bueno quisimos venir a este a este cementerio pues a parte pues hay muchas otras historias aquí pero muchas historias sobre todo de niños aquí se cuenta mucho de niños este un área que es el área donde están las personas pues que ya no visitan el área de los olvidados entonces se siente mucho olor en esa área pero venimos pues venimos a ver lo de la niña que es lo más viral en este en este cementerio pues vamos a darle aquí en este pasillo en este pasillo aquí se ve los chavos en la barda que está allá al final este es donde se suben ellos para salir del cementerio y es donde por ahí por esa parte este ya arriba ellos de la barda logran ellos captar a la a la niña payaso y los llamaba los llama se puede ver en el vídeo y se escucha muy claro cuando la niña les dice ven y ellos salen brinca en la barra y se van corriendo entonces cuentan muchas historias de niños aquí de hecho se escuchan muchas psicofonías de niños muy muy famoso este cementerio por ese vídeo de la niña venimos hasta acá por este por por esta locación un payaso por ese vídeo por esa manifestación que tuvieron fue una manifestación parecida a la que nosotros tuvimos en en mochi en los mochis pero ellos lo captaron de cerca muy de cerca entonces se ve muy clara la niña una niña como de 10 12 años más o menos le veo yo en el vídeo y este y pues eso nos hizo venir hasta acá hasta acá hasta aquí hasta tecomán a ver si logramos captar esa niña muy buena y y y y y y y y y a esa niña y 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 Hola Niña Mira fue eso Esta tumba Me puedo platicar El El panteonero En el día En esta tumba Todas estas cosas que están aquí adentro Se mueven solas Esta tumba es muy famosa Para ellos Porque dicen que se caen las cosas Se caen los floreros Los maceteros se caen solitos En el día En el día Dice que de hecho ellos sienten una Una vibra muy pesada Aquí en esta En esta tumba Porque no sé Pero se caen todas esas Los arreglos Los coronas y todo Compá ¿Dónde sería? ¿A qué lado? De la niña En este lado Salieron para acá Los chavos ahí subieron Allá arriba De la Parda Y de ahí Los alcanzaron a agarrar aquí O sea Fue muy cortito Si ves Fue muy cortito Aquí payaso Lo agarraron muy cortito O sea Muy claro ¿Aquí va? Sí La verdad fue Pues fue algo impactante Ese video payaso De hecho aquí se siente más Más frescón Como que pasó algo Allá al frente ¿Van? Ey Ahí es Mira allá Al fondo Hay algo ahí De blanco De blanco Pero no Está muy Muy retirado ¿Te lo ves arrastro? Sí Estoy arrastrando aquí Pero en la cámara Y se ve en la cámara Para hacerle la verga Muy leve Ahí aire Muy leve Ahí aire Ya no se ve No Ya no se ve ¿Ve? Es chiquito Pues ¿Vamos por aquí? ¿Vamos por aquí? Hicimos un video No muy largo Está acá Ay Perdón Perdón por la grosería Pero Ahí se escuchó Algo que anduvo Coyó algo Coyó algo De largo No Coyó algo Coyó algo Coyó algo Coyó algo Coyó algo Pues venía Comentando amigos Ya venimos Muy cansados Bueno Venimos muy cansados amigos Porque transmitimos Ruido otra vez Transmitimos en mi página De Facebook Pues una hora y media Uy Lamento Sí Fuertísimo Se movió el árbol Ese El gallo está cantando Bien noche amigos Y muy cansados Porque ya tenemos Más de tres horas Transmitiendo Aquí En este lugar Y le quería llevar También este video En esta plataforma En YouTube Amigos Por Por la La tendencia Que se hizo Este video En este cementerio Pues compa ¿Por qué le pareció? Pues bien interesante Pues eso Desde que Llegamos Está fuerte Desde que llegamos A este cementerio Bien interesante Y este No tuvimos la suerte De captar a la niña Sí de verla Porque Yo en las transmisiones Sí la La llegué a A ver Pero bueno Esperemos este Regresar otro día Y tener la suerte De captar la playa Pero muy interesante Ojalá Tener esa suerte Pues amigos ¿Qué te pareció Con Ernesto? Pues es impresionante Exploración Sí muy fuerte De energía Se vieron Y se escucharon Bastante cosas Amigo payaso Pues así es Pues amigos Como les digo Mucha gente Me comenta Aquí en la caja De los comentarios Que los videos De YouTube Lo hago muy corto No amigos Es lo que pasa Que transmito Mucho Mucho Y también quiero Llevarle Pues También esta plataforma En el YouTube Lo vuelvo a repetir Pues muchísimas gracias Si te gustó Este video No te olvides Pues darle me gusta Suscríbete Y activa la campanita Para que te llegue Las notificaciones Cuando esté Subiendo Un nuevo video Escuchan voces Como que hablan Pues vámonos amigos Porque ya es muy noche Nos vemos En el próximo video